Música Hoy por hoy en Argentina estamos por celebrar por tercer año consecutivo la fiesta de la francofonía, como muchos de nosotros lo saben, la organización internacional de la francofonía es una organización que agrupa a los países de habla francés esta organización fue creada hace 40 años más de 40 años pero a sus principios era una agencia de cooperación cultural que tenía como objetivo unir a los países de habla francés este año nosotros aquí en Buenos Aires hemos dicho que tenemos también que lanzar un mensaje dar un mensaje claro de lo que nosotros, nuestros gobiernos están haciendo en cuanto al medio ambiente porque hoy en día el medio ambiente es un tema que se habla desde no solamente hoy desde la cumbre de río en el año 92 la defensa del medio ambiente es algo muy importante hay que ver la relación que hay entre los seres humanos y la naturaleza que nos rodea brevemente esto es lo que estamos pensando hacer y queremos que la prensa pueda mandar este mensaje para que la población de la ciudad de Buenos Aires pueda concurrir a este evento importante muchas gracias y le dejo la palabra al embajador de Suiza para completar muchas gracias a Shehani amigo embajador de la República Democrática del Congo él ya dijo los puntos más importantes pero quizás les puedo dar dos o tres informaciones suplementarias Yemba mencionó también que muchas veces uno se pregunta pero por ejemplo los Emirates o Kuwait o Qatar pero donde está o Georgia donde está el vínculo con 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 la la francofonía o recién desde tenemos Uruguay como primer año primer país de América Latina se sumó también y naturalmente esperamos que Argentina que tiene también vínculos no solamente con el idioma francés pero se trata también de los de los valores porque la francofonía no solamente es el idioma pero es toda una actitud son son valores que está representando esta organización y justamente es por por eso que hay países que se están sumando que a primera vista no 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 tienen un interés o un vínculo directo con el idioma pero justamente porque es más que solamente el idioma entonces por eso ahora es la organización que tiene miembros y observadores de los cuatro continentes no hay Australia todavía no hay Australia y Nueva Zelanda y entonces la base común son los valores y es el interés de quizás quizás afuera de agrupaciones como regionales de tratar temas de hoy como Gemma lo explicó todos estamos preocupados por la protección del medio ambiente porque la estamos con el embajador de Suiza aquí en la Argentina gracias por atendernos embajador y queremos preguntarle ¿qué es esta organización de la francofonía y en qué año comenzó esta organización? bueno la organización internacional de la francofonía se fundó en el año 1970 y desde ese año siempre se sumaron más países como miembros o como observadores hoy en día son 77 que son participantes y se trata verdaderamente sobre la base de los valores comunes de la francofonía de la cultura francesa del idioma francés de desarrollar políticas y actividades comunes ¿y aquí en Argentina esta organización desde cuándo está? bueno en el año 2010 teníamos la cumbre de la francofonía en Suiza yo tenía el privilegio de ser el director general de esa cumbre y en la declaración final de la cumbre está que en cada país del mundo tendremos que fundar el grupo de los países que son miembros de la francofonía y aquí en Argentina hay de los 77 países 30 países que a esa época estaban representados hoy en día son 31 porque se sumaron a otros entonces en el año 2011 nos reunimos un pequeño grupo de embajadores y decidimos cumplir con esta misión y fundamos el grupo de los países miembros de la francofonía aquí en Argentina lo notificamos ante la la cancillería y empezamos con actividades primeras actividades fueron de invitar a un disertante que nos presentó en francés por ejemplo la política exterior de Argentina fue el vice canciller de esa época el embajador Aloto después invitamos a Roberto Lavagna teníamos a María Kodama que nos hizo una presentación espectacular sobre la vida de Borges pero decidimos también de dar más presencia a la francofonía y en el año 2012 empezamos con un acto oficial en la cancillería y después con una fiesta popular en la plaza San Martín y ahora este año ya estamos en el acto oficial en la cancillería con diferentes presentaciones hay también partes culturales y después nos vamos a trasladar en bicicleta justamente porque el tema de ese año de nuestras actividades es la francofonía verde entonces hay que dar el ejemplo y nos vamos a trasladar en bicicleta de la cancillería hacia la plaza San Martín y en la plaza San Martín vamos a tener la presencia de alrededor 20 de los 30 países informan el grupo con su gazebo y se puede comprar comida y bebida pero la gran mayoría de los stands va a tener también información sobre el país vamos a tener un stand de la Allianz Francaise vamos a tener un stand también de la Organización Internacional de la Francofonía para explicar un poco de qué se trata y vamos a tener este año también una presencia de la ciudad de Buenos Aires que en su carpa va también presentar algunas actividades para presentar su compromiso a un comportamiento ecológico y respetuoso al medio ambiente Embajador muchas gracias por su atención No, muchísimas gracias a usted muchas gracias 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 Gracias